Los videos de este canal fueron realizados con la intención de cubrir tópicos básicos incluidos en el temario de la asignatura de Imagenología. Principalmente están enfocados a estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina. No tienen la intención de funcionar como videos recomendados para la instrucción de residentes de Imagenología Diagnóstica, ya que no cubren ni siquiera de forma parcial lo que un especialista en Imagenología debe conocer. Como siempre, lo invitamos a seguir en busca de más conocimientos para el beneficio de sus pacientes.